La lucha para detener su camino sobre Chiapas del coronavirus es sin cuartel. Chiapas no bajará la guardia para proteger a la salud de todos los chiapanecos. Esto dijo Rutilio Escandón Cadenas, el gobernador. En su reunión de la mesa de seguridad dio a conocer cómo van los 15 casos registrados. Ayer se dieron dos positivos, pero se descartaron muchos en las pruebas. Esto quiere decir que también hay otro tipo de malestares, pero que no necesariamente todos son COVID-19. Estos dos últimos contagiados son del Seguro Social, del IMSS, los dos. Uno en Tuzla Gutiérrez, que es una persona masculina de 71 años, que viajó a Marruecos. Y otra persona de Tapachula, de 44 años, también masculina, que viajó a Tenosique, Tabasco. Ese es el primer caso comunitario que tenemos en Chiapas. Porque no se contagió con ningún extranjero, no salió del país, sino que fue a Tabasco y se contagió. Yo estoy seguro que los chiapanecos vamos a salir adelante, porque tenemos la fortaleza de la unidad familiar. Convocó a fortalecer las acciones en materia de prevención y combate a los delitos. Y envió un mensaje de cómo debemos actuar ante la pandemia para evitar contagios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Solamente cuidarnos. Lavarnos constantemente las manos con agua y jabón. Evitar tocarnos la cara. Saludos a distancia, a dos metros de distancia. Evitar saludar de mano. Evitar los abrazos. Y mucho menos saludar de besos. No saludar de besos. No acercarse. Dos metros de distancia es suficiente para evitar este virus que está provocando la pandemia mundial, nacional y estatal. Gobierno de Chiapas. Señaló que si tomamos con seriedad estas medidas, los chiapanecos vamos a vencer al coronavirus. Vamos a salir adelante, porque tenemos además, los chiapanecos, una fortaleza, que es la unidad familiar. Y cuando estamos amenazados por este tipo de situaciones difíciles, hacemos aflorar la solidaridad y la fraternidad para dispersar cualquier obstáculo. Reiteró el gobernador el llamado a la población a que se quede en casa. Principalmente los niños y niñas, mujeres embarazadas, personas adultas mayores y con enfermedades crónico-degenerativas. Soy Daniel Flores Meneses. Esta fue mi crónica.